Alejandra de Rojas es la protagonista indiscutible de las revistas de corazón de esta semana. También podemos ver que Belén Esteban carga contra su ex Zulín de Ubrique, las pullas de Arelis a su exnueira Anabel Pantoja, la guerra familiar entre Gloria Camila y Ana María Aldón, el nuevo novio de la actriz Tonia Costa y el primer nieto de Arancha de Benito y Guti. Alejandra de Rojas acapara la portada de Ola, la revista se hace eco del comunicado que emitió la empresaria en el que desmiente que sea hija del rey Juan Carlos I, tal y como apuntaron varios medios, y recoge el comunicado del emérito en el que negaba que Alejandra sea su hija y haber mantenido una relación con su madre Charo Palacios. También podemos ver un bonito reportaje del primer nieto de Arancha de Benito y el exfotbolista Guti que se han convertido en abuelos tras nacer Hugo, el primer hijo de Zaira Gutiérrez. Además, Ola publica las fotos de la boda real de la princesa Alexandra de Luxemburgo en la Provenza francesa. Ana Obregón ocupa la portada de semana donde se la puede ver con cara de miedo mientras tiene a su nieta Ana Sandra Lecchio en brazos. La actriz está recibiendo amenazas y se ha visto obligada a contratar a un guardaespaldas que las proteja a su nieta y a ella ante el temor de que las puedan hacer algo cuando regresen a España. También vemos a Belén Esteban hablando de su ex, Jesús Lindy Obrique, después de que éste haya grabado una entrevista con Bertín Osborne para el programa Mi casa es la tuya. Belén señala que trabaje y gane dinerito, que tiene cuatro hijos y lanza un dardo contra el padre de su hija Andrea. El padre de mi hija es Miguel Marcos. Además, publica las fotos de la primera comunión del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, su ex-mujer. La revista Lecturas asegura que Alejandra de Rojas está hundida en shock, devastada y totalmente derrumbada después de que se publicara que podría ser la supuesta cuarta hija del rey, Juan Carlos I. Además, la revista asegura que la empresaria estaría atravesando un bache personal y por eso estuvo de viaje por Asturias cuando saltó la noticia. También vemos las pullas que le ha soltado Arelis, al aix de su hijo, Anabel Pantoja. Asegura que los celos de esta asfixiaron a Julen Pereira hasta el punto de que este sintió miedo y asegura que su hijo es más feliz sin ella. Lecturas destapa los problemas económicos que tiene Raquel Bollo, una deuda de casi 800.000 euros, de ahí que sus hijos, Alma y Manuel, decidieran participar en Supervivientes. La revista Diez Minutos se centra en el enfrentamiento que se produjo entre Gloria Camila y la ex-mujer de su padre, Ana María Aldón, por la celebración de la comunión del pequeño José María. La hija de José Ortega Cano no fue al evento familiar para no encontrarse con ella. Además, vemos que la frictonia Acosta tiene nuevo novio. Los dos han sido fotografiados muy acaramelados por Madrid. Gracias.